¿Dónde se podrá estar viendo el partido entre Toluca vs Nashville? Pues en este vídeo no solamente vamos a conocer los horarios para cada uno de los países sino también los canales de televisión donde podrás estar viendo este partido en vivo y en directo Recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo Efectivamente estamos abordando lo que viene siendo el grupo G y es que en este grupo pertenece Colorado, Nashville y Toluca y en esta ocasión tenemos el debut de Toluca y de Nashville en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 y media de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 y media de la noche Para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 8 y media de la noche En el caso de Uruguay, Argentina y Brasil lo podrás estar viendo a las 9 y media de la noche y para España a las 2 y media de la mañana del día siguiente Ahora bien, ¿dónde podrás estar viendo este encuentro? Pues este partido lo podrás estar sintonizando de forma exclusiva a través de Apple TV y tu suscripción en la MLS Session Pass Y como un dato curioso, entre otros canales que van a transmitir algunos encuentros no estamos hablando específicamente de este, sino algunos encuentros tenemos a 2DN, Univision, FS1, Azteca 7, Canal 5 y Vis Premium De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti